hola a todos tengo un netbook banco pero voy a mostrar sobre un error que sale en cualquier casi computadora en computadora de escritorio en netbook notebook no importa es un error computadora cuando enciendes no entiende fecha y hora ahora vemos convención de esto como es y está apareciendo es este error cuando te dice siempre press f1 f2 entra en setup o continuar así nomás es porque porque está gastado pila que está en vaca madre normalmente pila puede ser muy poco diferente alguna que se cambia fácil alguna que se cambia muy difícil en mayoría de las computadoras de escritorio es fácil es pila esta 2032 esta pilita que se hay que cambiar no olvidamos apagar computador desconectar de electricidad y después cambiar pila con cuidado para no romper nada el notebook netbook un poco más complicado porque hay que desarmar algunas veces puedes sacar una tapa atrás y ver pila algunas veces hay que desarmar completamente por eso ahora voy a cambiar en esto banco y puede ser que alguien va a ayudar este tema de esta pila bueno vamos a desarmar esto notebook saco primero tapa que tiene atrás casi cualquier notebook todo un poco diferente pero mayoría de los tiene primero una tapita atrás más chiquita más grande esto ya depende del modelo lo vamos a abrir y vemos si es fácil en este modelo o no a enviar esta pila y después cuando cambias pila tienes que entrar en bios retar acá por ejemplo dice f2 tienes que entrar en bios y configurar primero vez ahora o si no puedes continuar y por internet automáticamente decir que te ajusta la hora bueno en este modelo hay que desarmar más para buscar dónde esta pila vamos a sacar la memoria estas dos trabitas se abre para el costado y se levanta la plaqueta de memoria así ya puede se levanta estos contactos de placa de wifi y tiene un tornillo para sacarlo de acá sacamos disco rígido no olvidamos acá estaba sin batería pero si tiene batería no olvidamos sacar batería también de notebook antes que empezar desarmar no voy a mostrar cada tornillo como saco pero ahora hay que sacar todos los tornillos que tenemos atrás no olvidamos sacar uno de esto y uno de acá que está abajo de disco rígido por eso para sacar levantar tapa y para ver placa madre también tenemos que sacar teclado para arriba con esto podemos entrar acá hay unas trabitas acá se ve uno dos tres tres trabitas que tenemos que empujar destornillador muy chiquitito entre trabitas y levantar teclado para arriba bueno cuando levantamos teclado desconectamos flex esto plástico se corre un poco y flex se desconecta teclado no olvidamos desconectar esto flex ahí está también con computadoras estas hay que tener con cualquier computadora hay que tener trabajar sin apuro y con cuidado para no romper nada y vemos que también tenemos tornillos en tapa arriba que hay que sacar todos estos tornillos hay también flex de pantalla y otro que desconectamos así empujando un poquito ahí la desconecta algunas veces acá sobre esto hay como una cinta elástica que está apretada también hay que ver si tiene esta cinta hay que sacarlo antes y podemos levantar empezar a levantar tapa para levantar tapa usar alguna cosa plástica para no dañar digamos casco de computadora ahí está ahí está y ahí vamos a ver esta pila que estaba diciendo que hay que cambiar viste esta es esta pila que dura más o menos más o menos cerca de tres años cerca de tres años depende de calidad de pila y todo y esta que se guarda información de que fecha es que año es cuando computadora está apagada es esto que vamos a cambiar ahora 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 voy a explicar cómo hacer esta pila digamos casera porque no todos pueden conseguir con este conector esta pila y de este modelo por eso vamos a usar una pila 2032 esta y vamos a fabricar conector y todo esto voy a explicar cómo hago bien hay que tener una soldadora eléctrica hay que tener por ejemplo pasta para soldar y todas las cosas primero de todo voy a abrir acá un poco para liberar la pila de cable ahí está y voy a abrir este plástico donde pila está cubierta con plástico vamos a ver como es adentro ahora cuando abro todo vamos a ver ahí está mira hay dos contactos que vienen ya de fábrica soldado pero nosotros vamos a soldar solo estos contactos no vamos a usar estos de fábrica bueno como podemos como podemos ver es misma pila 2032 de 3 volt como esta que está para una computadora común solo que estaba con estos contactos soldados voy a tengo que romper estos contactos desarmar fíjate que polirización de pila para no confundirlo acá hay un negro y un rojo cable ¿no? tenemos que saber de este tema bueno esta pila la está viejita voy a arreglar estos contactos un poco se rompió se rompió así corto algo esto dejo ahí y vamos a preparar otra pila que vamos a usar ahora una nueva saco del paquete y tengo que soldar estos contactos a esta pila para esto primero tengo que rayar un poquito para que me haga la soldadura tengo que rayar un poquito por ejemplo una lija y puedes un lugar donde vas a soldar rayar un poquito de un lado y de otro lado ahí está ahí está rayitas ahora voy a calentar mi soldadura lo mismo estos contactos también rayar un poquito ahí uno y otro con cosas con parte que va a tocar pila por eso preparamos para que se haga bien soldadura ahí está espero que me calienta la soldadura eléctrica bien ahí vamos primero preparamos un poco de pasta un poco de pasta y ahí se toma bien hacemos lo mismo acá no hace falta calentar mucho solo que hay que hacer algún puntito donde se agarra bien soldadura ahí está bien y vamos de otro lado también bueno puntos de soldadura está lista ahora vamos a soldar contactos tocamos uno y soldamos un par ahí está está soldado y ahora rojo a otro lado también la está soldada ahí se ve no parece fábrica ahora ahora que podemos hacer para que esta pila no hace cortocircuito adentro del notebook no hay que cubrir con un termocontraíble que se venden feruterías en casas de electricidad buscar una medida correcta donde entra esta pila entrar adentro con dar un poco también espacio por todo lado ahí cortamos ahí está cubierta agarramos encendedor y calentamos un poquito este contratraigle y se va a ajustarse a medida de pila no hace falta mucho solo para que no se escapa cuando está adentro ahí está está listo está listo esta pila para instalarse en su notebook o netbook como cada uno quiere bien pila ya está lista puedo conectar al mismo pegamento que tenía otra e instalar en netbook creo que no hace falta mostrar cómo voy a armar armar netbook lo mismo como desarmamos solo que todo al revés chao hasta próximo video creo que alguien va a ayudar esta tema de cambio de pila adentro en un notebook y y y Gracias.